Más información www.más.org 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 Está bonita Pero di que haces de tu abuelita Pero esta es de espalda Esta es la casa de mi abuelita Casa de mi abuelita esta, verde Esta es la casa de mi tío José Esta es la puerta Ventana ¿Sabes qué? ¿Cuántos cuartos será? A lo mejor la casa La que era de María Molina A lo mejor la arreglo ¿Y tú nadie te graba, Lupe? Luego, luego grabo Ahí está la casa de mi abuelita ¿Y por qué dejo ahí su bolsa? Ay, mango, yo quiero un mango Pues si pueden abrir Ay, mi hijita Te hubieras metido a cortar el mango Con mi hijita Le voy a decir Ay, cuida su casa Y ahí, ciruelas No te regañas Me decís ¿Cómo metelas todas, mi hijita? ¿Quieren ciruelas? Es una casa aquí en mi pueblo Luego, ¿quién va a venir a cuidarla? Tú y yo Ahí está Pues es el problema Uy, yo venimos, Lupe La casa de quien ama La casa sea ¿De mi papá esa? Yo no sé si se ve De las obras de bravo A lo mejor no sé ¿Eso es de mi papá? Es don Benny, véndame su casita Tío Bernardo, véndame su casita Tres la cámara Tres la cámara Tres la cámara Como yo en mano ¿Mancha? ¿Coco creo? ¿Coco? ¿Graba el marido? Fernando ¿Es la hermana de Hilda? ¿Sí? Sí, la conozco Sí, la conozco ¿Usted también ya pasea? Sí ¿Está bien? ¿Y usted también ya mero se va, no? Pues, dicen para mano, ¿quién sabe? A ver si ven No, no, no No, no Gente, agarramos la mano Por bancasía ¿Qué si no va, patacanda? Sí ¡Grosero, mira! ¿Y usted solito vive aquí, su casita? No, nada más Tanta casa bonita, oiga, Irene Ni hay que... Una, una menos No, sí, mi amigo ¿No, sí? ¿Y su hijo va a estar triste? ¿Jolito? No, pues, dice que Si quiere que me dame algo No, sí, vaya a conocer Todos ya saben ¿Qué hija? ¿Qué hija? No, 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 no Tiene bien amarradito Sí ¿No hay tan rebuena, así, así? ¿Tan grandes? ¡Hágalo! Sí Corta una rama, po Rosa o... ¿Pega? Sí, corta una rama O le cae la rama también Mucha agua Le echaste agua, yo creo Pues le tra 맞아요 Cuando se rascaron los botes, me callas vista a penas de la gana. ¿Qué le rascaron aquí? ¿Dónde han dado? Sí. Esas se llaman chilascas. ¿Quién dao pues? ¿Vieron las chilascas? Me estás mordiendo, mamá. ¿Se me van a enficar a las chilascas? Están contentos que estaban allá. Esta niña va para la escuela. Como la Rosa de Guadalupe. Aquí iba yo a la escuela. La escuela. La escuela. La escuela. La escuela. Niños, aquí eran mis clases en estos salones. Pero ya están abandonados. Ya están abandonados. No hay niños. Allá hay bien poquitos niños. Cuatro niños vienen a clases nomás. Ahí están. Aquí están los trofeos que han ganado. Sí. Para el sol, porque no le quema el sol. Música 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 miren chiquitito de lo que se están perdiendo pero se les da miedo muérenle pues muérenle que vean que te has comido ya ok ahí esta ya miren la brilla esta buena no sabe dulce pero tampoco, tampoco sabe a nada entonces no te las comas ahí déjalas para mí y para tu mamá me dormí un ratitito no se va a ir de paso todo no se va a ir de paso todo no se va a ir de paso todo no se van a abrir dato no se vea no se va a ir de paso todo no se va a ir de paso todo hacer nuestro25 alent UNGUS me lo Aldo ¿A sus acate? ¡No! ¡No! ¿A sus acate? ¿Ya me estaba prendiendo yo? ¿Eh? ¡Namás digo! ¿Sí? ¡No! 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 ¿Pura tierra? Sí, porque si no se prende. ¿A sus madrina de Chente está riendo? ¿Sí? ¿A sus madrina de Chente? Sí. ¿La que lo llevó de bautista? Sí. Ajá. 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 Tiene bonita vista la casa de este lado, ¿no? Ajá. ¿Pero de aquel lado? No, pero de aquel lado. Pero pues yo quería... Quería yo así. Ajá. 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 Gracias por ver el video.